Angelito, muéguela, que ya no me queda Muchas horas de vida desde tu tía, tía, diadito Muéguela, angelito, muéguela Que, 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 que te queda Moran horas de vida, marqués tu partida No, 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 si el baño es la cama de un extraño Nunca anteriorecer, nunca pienso que la venganza Aún de engaño, le hiciera atreverse Tal vez fuera un lasco, lamenta, lamentó tanta gente O aquella escurra, mi fuente O aquel refrán de que le abrí de su luna Y hay que vivir el presente De año, los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente De año, los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente Y voy a llorar No queda, queda volar Sus paspan de tus alas No te vuelo, no vuelas más No te vuelo, no vuelas más Y voy a llorar, voy a llorar D-D-D-D-J-Lo Y voy a llorar, voy a llorar Y voy a llorar, voy a llorar Ángelito No me voy a llorar, voy a llorar Muchas horas de vida desde tu partida Muéguela, al día lito Muéguela, que poco a poco te queda Muchas horas de vida marqués tu partida Tira el día lito Quiste la feliz historia de los enamorados De dos soñadores, de dos amantes Que aunque tan solo a un minuto de su vida Decidiera el resto de la misma Muéguela, ir a la misma Muéguela, irónico en el que el amor Se convierte en muerto Muéguela, que descalza mi vida Vive la vida en minuto a minuto Y encontrarás en cada uno de ellos Un motivo por el cual Conducirte en la forma correcta Muéguela, irónico en la forma correcta